Amigos y en todos, bienvenidos a Caracara. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para los panameños. Se ha hablado de amnistía tributaria. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? ¿Quiénes pueden aplicar para ello? Pero mire, aparte de esto, los panameños tenemos que desarrollar una cultura tributaria por el bienestar de nuestro país. Bueno, hoy contamos con la presencia precisamente en Caracara del director general de ingresos, Publio de Gracia. Él va a dar todos los detalles y va a hablar alto y claro de este tema aquí en Caracara. Director Publio, muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos en Caracara. Mire, yo creo que un tema muy importante para los contribuyentes porque siempre he dicho, cuando falta información se adolece de muchísimas cosas y no se puede desarrollar un buen proceso. Pero yo quiero arrancar por este tema antes de hablar específicamente del tema de cultura tributaria. Señor director, ¿cuánto adeudan los contribuyentes? Porque este es un tema muy recurrente y el tema de los ingresos en nuestro país hoy por hoy ha sido, hay un talón de aquí, ¿les hay algo que está pasando que no hace el clic y que los contribuyentes no cumplen con esto que es tan importante? Bienvenido a Caracara. Gracias Dorcas, también a los amigos televidentes. Mira, se debe una cantidad importante de dinero alrededor de mil quinientos millones de dólares. Pero bueno, no vamos a al problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. Es por la cual el presidente de la república nos ha designado en este puesto. Ayudar a resolver el tema y eso significa también ayudar a los contribuyentes reconociendo que en los últimos años muchos han tenido problemas con el pago de sus impuestos. Pero esto es por falta de información, esto es por dejadez, ¿qué ha pasado? Yo pienso que es un tema que podemos abordar más adelante en cultura tributaria. Panamá es uno de los países donde pagar impuestos es mucho más complicado. Es más, restamos puntos en el doing business, por ejemplo, por el tema de los pagos de impuestos. Eso es uno de los grandes retos que tenemos. También hay un tema de que no tenemos una cultura tributaria en el país y adicionalmente también la situación económica. Pero también hay que reconocer que el panameño, nosotros y me incluyo dentro de eso, no tenemos esa, a veces perdemos esa obligación de reconocer que tenemos que contribuir al Estado mediante los impuestos directos, que principalmente está en el tema tasa única, el tema relacionado con el pago de los impuestos de nuestras viviendas, de nuestros inmuebles. Entonces perdemos a veces y se nos olvida pagar. Entonces también hay una situación económica en el país que hemos reconocido junto con la Asamblea Nacional de Diputados, con la Dirección al Ingreso y el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo de Gabinete tomó esta situación, esta ley de amnistía tributaria como parte de un todo, de que el órgano ejecutivo, el órgano legislativo reconocieron que hay que darle esa oportunidad al contribuyente de ponerse al día. Eso es la ley de amnistía tributaria. Claro, y vamos a entrar en detalle, pero me quiero quedar un poquito, director, en este tema porque, mire, uno escucha cosas como esta, pagar impuestos, ¿para qué? Para que se roben la plata, para que no llegue realmente al ciudadano de a pie. ¿Esto será algo que se está transformando no solamente en una opción ni excepción, sino en la costumbre o en el pensamiento? ¿Será una de estas cosas que impiden que las personas vayan a cumplir como contribuyentes con estos pagos? Hay que recordar que el pago de los impuestos no ayuda a ningún político, ayuda al ciudadano, a la sociedad. Nunca debemos olvidar lo importante, con los impuestos, con la recaudación de estos tributos, se ayuda a la sociedad a tener hospitales, a tener carreteras, a tener acueductos. Tenemos que enfocarnos en ese tema. Pero eso es lo que siempre pasa, director, disculpe, me quedo nuevamente aquí, es que no es lo que ve el pueblo. Por eso digo, ¿será usted que está asumiendo este cargo, será esta una de las causas por las cuales las personas no quieren contribuir? Yo creo que no es una causa, pienso que el ciudadano está consciente al final del tema, aunque sí hay parte de lo que acabas de decir, y no solamente en Panamá, sino en grande parte del mundo. Además hay comparaciones con otros países donde se dice, no, que los impuestos sí se ven, mientras que en nuestras sociedades hay una situación también, hay un empoderamiento del ciudadano de exigir más rendición de cuenta. Ese es el reto del gobierno. Yo como recaudador de impuestos, que esa es mi función, tengo la obligación y la tarea de trabajar en recaudar y ser eficiente en la recaudación, de darle entonces al Ministerio de Economía y Finanza, al órgano ejecutivo, los ingresos correspondientes para las obras. Entonces eso debe ser también de impulsar esa transparencia, esa rendición permanente con el ciudadano. Y el presidente de la República es una persona muy clara en ese tema. Durante muchos años yo he trabajado con él y él está consciente en que hay que transparentar todos los actos, rendir cuentas. Eso es un reto, no solamente en Panamá, sino en toda Latinoamérica principalmente, porque nos comparamos con sociedades europeas, por ejemplo, donde dice yo pago, allá se paga impuestos y se ven las carreteras, se ven las obras públicas, se ven las escuelas, tenemos que avanzar hacia allá. Ese es un reto definitivamente, pero yo creo que el panameño no está pagando impuestos o no ha pagado, o sea, ha atrasado en sus pagos por ese tema. Hay parte de eso, hay una hay una sensación, pero más que todo nosotros creemos que gran parte es la situación económica. Hay muchos contribuyentes, principalmente en las empresas, que están pasando las situaciones muy difíciles. Por eso el presidente de la República, el Ministerio de Economía y Finanza, en su primer acto es reactivar la economía, ponerle la plata a la gente en sus bolsillos, para que la gente pueda invertir y que la sociedad pueda sentir nuevamente que esa economía crece y pueda confiar nuevamente en su estado y en su gobierno. Ahora, director, quisiera traducir un poco esta cifra que usted nos dio de lo no recaudado. ¿Qué cosas se dejan de hacer? Porque así como usted está dando la información, también hay que concienciar a la gente de que es una responsabilidad y apostemos porque sí se va a utilizar ese dinero en lo que se tiene que utilizar ese dinero, pero con lo no recaudado, ¿qué cosas se dejan de hacer? ¿Quién padece? ¿Quién no sufre? ¿Qué es lo que no se puede hacer con ese dinero? Durante los últimos años, Dorcas, los gobiernos anteriores principalmente gastaban más de lo que recaudaban y por lo tanto, como en cualquiera que hace y para hablarlo en términos más coloquiales, en términos que podamos entender, si tú en tu casa gastas más de lo que te ingresa, ¿qué va a pasar? En algún momento las situaciones se pueden complicar. Por lo tanto, durante los últimos años se ha gastado más de lo que se recaudaba. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad. El ministro Alexander es consciente. El ministro Alexander tiene una experiencia increíble en este tema y nos ha dado esa instrucción, nos ha dado esa recomendación, ese impulso de hacer las cosas diferentes. No podemos engañar a la gente, como el presidente de la república siempre ha manifestado. Por eso nosotros en estos últimos meses que hemos asumido esta responsabilidad, tenemos ese compromiso de hacer efectiva la recaudación. Porque probablemente me vas a preguntar, no, siempre vamos a imponer nuevos impuestos a los ciudadanos. Pero, ¿por qué? Si no estamos siendo eficientes con los impuestos que tenemos que cobrar, no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que modernizar las direcciones al ingreso y eso es lo que el ministro Alexander está apostando. Entonces, nosotros no vamos y no tenemos pensado en ningún momento traspasar esta responsabilidad. El reto lo tenemos, fuimos elegidos, el presidente de la república fue elegido y nosotros designados para hacer las cosas bien. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, definitivamente que hay mucha tela que cortar, director. Voy a la primera pausa, pero mire, el tema de amnistía tributaria representa, y lo digo por los amigos que nos ven a través de las pantallas en este momento, algún tipo de crisis. Nos encontramos en crisis al no recaudar estos impuestos. Economía digital, hay que entrar también un poco en este tema, hay que facilitarle cada vez más al contribuyente ese camino para poder hacer este pago, porque, oiga, usted sabe, director, que el tiempo en donde sea es nuestro peor enemigo. Entonces, ¿cómo se trabaja, cómo se apuesta a nivel de gobierno para facilitar también estos pagos? Lo vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es cara a cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es cara a cara. Director, la pregunta en cuestión es, ¿estamos en crisis al no recaudar lo que se tendría estipulado ya para esta fecha? ¿De qué se trata al final del camino? Yo no hablo de crisis, yo pienso que estamos en el inicio de un nuevo gobierno que asumió las riendas del país en una situación bastante complicada. Pero cuando un político es electo o se presenta a una elección, se presenta con oportunidades, con un tema más que todo, mandando la esperanza. Por eso es lo que se ha mandado y el presidente lo está haciendo y lo ha hecho de manera clara. Yo no quiero hablar de crisis, sino más bien de un gran reto que tenemos. Hay una realidad, durante estos últimos, este último año tenemos una recaudación alrededor del menos 19, menos 20 por ciento de lo presupuestado. Pero eso se debió también en gran parte a un mal ejercicio que realizó la administración pasada. ¿Cuál? Un mal ejercicio en esa estimación de los ingresos. Al tener un menos 20, menos 19 por ciento, no tampoco se manifiesta una realidad de una crisis en el país, sino más bien de una mala planificación que se hizo anteriormente. Pero es alta, director. Es muy alta y por eso es el reto de la ley de amnistía tributaria de darle la oportunidad a los contribuyentes de ponerse al día. Y quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles a los contribuyentes a que se acerquen las direcciones al ingreso. Pueden hacerlo en línea muy fácilmente a través de nuestro portal. A partir del 15 de octubre inició la ley de amnistía tributaria. Tienen hasta el 29 de febrero del año 2020. Se hace un acuerdo de pago. Ese acuerdo de pago trasciende hasta junio del año 2020. Por lo tanto, es una gran oportunidad. En todos los impuestos tienen esa oportunidad. Como yo lo he hablado anteriormente, es la ley como de darle la oportunidad, la ley del perdón. Entonces, es una oportunidad clara, nunca antes vista. Por eso le hemos llamado amnistía y no a moratoria, porque es mucho más amplia y todos los contribuyentes tienen la oportunidad de acogerse a esta gran oportunidad. A eso, Iba, quiero que aprovechemos este bloque para dar un poco más de detalles. ¿Quiénes pueden acogerse? Arranquemos por ahí, director. Todos los contribuyentes pueden acogerse. ¿Sin excepción? Sin excepción. Solamente hay una excepción. Los que se encuentren en un proceso de defraudación no podrían acogerse. Son los únicos. En pocas palabras, para no confundir. Todos los contribuyentes pueden acercarse a la dirección al ingreso o a través de la página web para ponerse al día en cuanto a sus pagos de impuestos y le vamos a condonar las deudas, deudas, intereses, recargos y multas. Esa es una gran oportunidad que tienen los contribuyentes para ponerse al día. Sabemos que no es fácil, porque mucha gente hoy en día, oye, pero si no tengo ni para pagar lo que da deudo. Entonces, acérquense. Queremos que pasen, porque podemos llegar a los acuerdos según la ley de amnistía tributaria. Pero si piensan o temen, no es la idea, sino que realmente se acerquen, están nuestros servidores públicos listos y preparados para atender caso a caso, para que cada uno de los contribuyentes pueda ponerse al día. Personas naturales, personas jurídicas, sus bienes inmuebles, esas fincas que han dejado de pagar esos en los últimos años, o piensan que sus exoneraciones se mantienen y no están actualmente exoneradas, porque se olvidó, pasó 20, 30 años. Muchas personas están así. Acérquense a la dirección al ingreso para ponerse al día. Por ejemplo, ¿qué declaraciones o informes, director, podrán presentar el contribuyente dentro de esta amnistía? ¿Qué tiene que presentar? Si tuviéramos que dar esos detalles. Los informes, todos los informes que se hayan dejado de presentar anteriormente, pueden presentarse ahora hasta el 30 de diciembre de este año. Todos informes de compra y TVMS, todos los informes pueden presentarse. Por eso le estoy diciendo a los amigos que nos están viendo y a los que hemos conversado, que es una gran oportunidad. Todas las oportunidades están abiertas para que los contribuyentes puedan ponerse al día con esta ley de amnistía tributaria. ¿Qué pasa con aquel que no aprovecha esta oportunidad, director? Bueno, no quiero sonar tampoco, ahora el papel de malo, ¿no? Porque a veces el recaudador durante muchos tiempos siempre ha sido, ah, viene el recaudador. Si es que el recaudador no es bien recibido por nadie, yo creo, ¿no? Pero entonces, pero quiero mandar, que uno, nosotros no vamos a perseguir a nadie. Durante mucho tiempo se ha tenido la percepción de que la DGI persigue a la gente. No. Yo no veo el nombre de ningún contribuyente, ni persona natural y jurídica, cuando yo firmo una resolución. Eso que quede claro, que confíe la gente en la DGI, porque queremos ayudar al contribuyente a ponerse al día, a conocer qué pagos tiene que hacer y ayudarlos, porque de eso se trata. Somos un gobierno facilitador, por eso apostamos a la tecnología. La DGI en los últimos 100 días es la que mayor implementación de servicios de tecnología está ofreciendo según la Autoridad de Innovación. Estamos trabajando de la mano con ellos para que no tengamos, como estabas hablando, ya suficiente formar fila o perder tiempo, porque así lo sienten muchas personas, en sistemas no amigables. Ya eso sería un impuesto también, o sea, ya suficiente cumplir con las obligaciones. Queremos facilitar. Ese es el compromiso de la DGI, de mi administración, de ayudarlos a que puedan asistir y puedan pagar sus impuestos al día y de manera cómoda y fácil. Bueno, y el tema también, que lo hablaremos en el próximo bloque, el tema de lo digital, del uso de la tecnología, porque, director, yo puedo ingresar a través de internet, pero de repente y ahí está la página y no me da respuesta y no me sigue dando respuesta y el tiempo también comienza a pasar. Entonces, yo no sé qué tanto de agilización tiene este proceso a través de internet, porque hoy aquí podemos hablar de que todo el proceso es fácil y que se mete en línea y vaya a su computadora, pero yo no sé si al final del camino ese proceso va a ser así de fácil a través de la tecnología, que es lo que usa el ser humano hoy en día. Hemos recibido y tengo que reconocer que hemos recibido un sistema muy amigable, muy, de alguna manera, que se puede seguir mejorando, se puede pagar a través de tarjetas de crédito de manera en línea. Estamos haciendo un hub de todos los bancos, queremos apostar el próximo año a que todos los bancos estén en línea, que esas boletas, que muchas veces cuando van llenando al banco hay errores y cuando se paga tienes que arreglarlo en la dirección del ingreso. Queremos eliminar hasta las boletas, que las cosas se hagan de manera más rápida, más sencilla y con menos errores. Dios mediante, a inicio del próximo año debemos tener ya ese hop que hemos llamado para que el ciudadano pueda tener las cosas mucho más fácil y también para las personas que a veces temen en utilizar la tecnología, tener una capacitación para que no le pierdan el miedo de utilizar la tecnología porque los ayuda y eso es lo que vamos a hacer. Hubo un viaje a Colombia, me gustaría saber específicamente en su rama, en su campo, cuál ha sido el objetivo, la expectativa que había y yo creo que estas cosas son importantes. Economía digital, hablemos un poco de esto. Yo creo que el panameño, no por ser panameños, no porque querramos hablar simplemente de desarrollo, sino señores porque a nuestro alrededor, los países vecinos, el mundo está cambiando y Panamá no se puede quedar atrás. Nosotros tenemos muchísimas cosas que ofrecer y si nos montamos en ese patín, vamos a hablarlo en buen panameño, entonces vamos a poder jugar en grandes ligas, pero si nos quedamos atrás, sin tecnología, sin la innovación, entonces nos va a costar un poco más. Vamos a hablar de esos temas, director, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es cara a cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es cara a cara. Vamos a tratar de aprovechar, director, este último bloque. Mire, hablemos un poquito sobre este viaje a Colombia, estuvo el presidente, usted tuvo la oportunidad también de estar allí. Hablemos a grosso modo, objetivos específicos en torno a este viaje. En la parte que nos corresponde a nosotros, la conversación con la DIAN de Colombia ha sido muy positiva. Hemos mantenido una muy buena relación con Colombia, queremos seguir ampliándoles la iniciativa del presidente de rescatar esa relación, pero también garantizando los intereses del país. Hay que garantizar que el Panamá y Colombia puedan conversar en el mismo nivel y dentro de eso estamos conversando, hemos creado un equipo para avanzar en lo que se refiere al intercambio de información automática. Es un reto importante, pero que no solamente se trata de Panamá de cumplir con este tipo de intercambio de información automática, sino también que Colombia pueda garantizar su seguridad de los colombianos, a los cuales compartimos la información y eso estamos avanzando, pero tenemos una gran expectativa, una gran conversación con el equipo de la DIAN de Colombia. También hay un tema con París, porque es que Panamá no solamente se queda aquí, salimos, compartimos, intercambiamos información, allá, ¿qué hay en este tema? Bueno, Panamá participa en el foro global de la OCDE de manera permanente, uno de los grandes retos que tenemos como país de avanzar en estos foros. Siempre se piensa que Panamá está siguiendo indicaciones de la OCDE, por llamarlo así, pero esto no se trata, es un tema global, la obligación de la de transparentar los actos. El tema ha avanzado de manera muy importante en los últimos años y no nos podemos quedar acá atrás. Panamá tiene que mejorar su legislación en muchos aspectos, en compartir los registros contables, como establecen los temas de transparencia y también de intercambiar información a requerimiento automático. Entonces, para eso estamos fortaleciendo la dirección al ingreso, para cumplir con esos compromisos internacionales que, reitero, no es solamente Panamá. Es un tema global y Panamá no se puede quedar atrás. Tenemos que defender nuestros intereses, tenemos que hablar de lo que estamos haciendo, pero tenemos que también reconocer los avances que hay en materia global. De Panamá no puede quedarse en los años 70. Panamá tiene que avanzar, dar un paso significativo a seguir fortaleciendo su sector de servicio, que es un gran reto. Panamá, como saben, la economía pasa mucho por el sector servicio y tenemos que defenderla. Y defenderla significa también cumplir con los compromisos y ser mejores, ser transparente y mandar un mensaje al mundo que aquí en Panamá las cosas se hacen bien. Precisamente por esa transparencia, director, y específicamente en la dirección general de ingresos, ¿qué proyectos se desarrollan? ¿Qué cosas se están haciendo? Porque aquí uno de los temas en Panamá es el tema de las listas. Grises, amarillas, rojas, salimos de una, entramos en otra. Y esto, y lo digo por el sector privado, crea cierta molestia. De aquí nosotros respondemos, ¿quién viene de afuera a decirnos qué cosas tenemos o no tenemos que hacer? Pero lo cierto es que entre más transparencia tiene nuestro país, mejor vamos a ser vistos, mejor imagen vamos a tener y yo creo que más inversiones van a llegar también a nuestro país. Y me quedo con lo último, más inversiones van a llegar. Ya el mundo cambió. Eso de ser opaco ya no es. Tenemos que ser transparentes. Y si queremos que vengan capitales de otros países a invertir en Panamá, esos ciudadanos quieren que Panamá tenga esa transparencia. Entonces por eso el gobierno está avanzando, no solamente en cumplir con un requerimiento de organismos internacionales, queremos dar un salto significativo. Por eso en la presidencia de la república tenemos un gran equipo que está trabajando de la mano y liderizado también por el ministro Alexander, el canciller de la república y otros actores importantes para que no solamente Panamá cumpla, sino que sea un ejemplo en la región. Queremos ser diferentes. En los años 70, durante el gobierno revolucionario del general Torrijos dimos un salto importante, nos convertimos en un sector, un centro bancario de importancia. Hemos avanzado, el mundo ha cambiado, por lo tanto Panamá nos puede quedar en cosas tradicionales. Tenemos que dar ese salto, tenemos que avanzar en economía digital, en fintech, pero para eso tenemos que tener leyes, que realmente esas leyes pueden ser aplicadas y que como sociedad, nuestro sector servicio puede hacer las cosas de manera correcta. Y todo eso se está hablando con los abogados, con los empresarios, todos nos estamos alineando de una manera correcta, liderizado por el presidente de la república. Aquí no imponemos, aquí conversamos y avanzamos para que el país realmente pueda trascender positivamente. ¿Qué tanto estamos avanzando en economía digital? ¿Cómo lo ve usted hasta este momento? Tuvimos recientemente un foro MEDCOM, es un gran reto que tenemos. Un gran reto porque si la economía digital está, ya es parte de nuestras vidas y por la economía digital también debería contribuir al pago de los impuestos. No se trata porque los jóvenes que nos pueden estar mirando, no, no van a agravar los temas de ciertas aplicaciones, pero es parte de los temas. O sea, en la mayoría de los países del mundo ya se está aplicando impuestos a estas plataformas. No se trata de imponer, se trata de avanzar como está avanzando el mundo, pero nosotros en ningún momento vamos a decir tal cosa. Por eso estamos esperando, estamos en negociación, conversando también con la OCDE para avanzar en esos temas, pero también haciendo lo que queremos hacer en Panamá. De alguna manera hacer las cosas también a nuestra manera, hacerlas bien principalmente. Y Dorca, antes de determinar qué cosas que han sido noticias en las últimas semanas, a nadie van a meter preso por deuda. Que quede claro, el Panamá debe sentirse tranquilo. Desfraudación fiscal, un tema que también está ahí, permanente. El desfraudación se hizo la modificación al 288J para que el que con intención evada el pago de los impuestos por encima de los 300 mil dólares, se le da una oportunidad de antes de llegar a la última fase, antes de la sentencia, por llamarlo más fácil coloquialmente, puedan llegar a un acuerdo. Pero la segunda vez, pagas y vas a la cárcel. Por eso, tenemos que ser serios en esos temas. Panamá tiene que avanzar y luchar contra la evasión fiscal. Y último, Dorcas, no va a haber aumento de impuestos. El ITVMS se mantiene del 7%, el viceministro de finanzas Almengor también lo ha reiterado. Nosotros queremos hacer eficiente la administración de impuestos, no queremos cargarle más a los ciudadanos. Queremos hacer las cosas bien y queremos que los ciudadanos aprovechen la ley de amnistía tributaria para que nos ayuden para que avancemos. No se trata solamente de ayudar al gobierno, se trata de ayudar al país para que las cosas se hagan de manera diferente y todos contribuyamos. Muchísimas gracias, director, por habernos acompañado y brindarnos todos estos detalles que yo creo que son importantes. Habrá otro programa en cara a cara, espero tenerlo, en un futuro no muy lejano para hablar de e-commerce, comercio electrónico, todos los pormenores, lo que hay. Yo creo que este es también un tema muy interesante, pero hay que dejar un programa solamente para hablar de este tema y ahondar un poco más en economía digital. Y yo creo que estos temas son importantes. La defraudación del fisco es una cosa terrible. Hay unas consecuencias que a veces ni siquiera medimos, pero está la oportunidad de corregir. Y yo creo que el gran reto que tiene este gobierno, que lo dijo desde el día uno el presidente Laurentino Cortizo y lo ha reiterado cada vez que puede el ministro de economía, es un gobierno con austeridad pero eficiente. Eso es un reto. ¿Cómo se hacen esas dos cosas? Se puede, pero con mucho sacrificio, con mucha inteligencia y con procesos bien definidos para poder llegar allá solo dentro de cinco años, que siento que es un tiempo bien corto, vamos a poder ver resultados. Lo importante es que todos querramos aportar y este tema de recaudación de impuestos es uno de los temas muy valiosos y muy importantes que como panameños debemos tener claros, muy claros. Así que, director, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad aquí, en Cara a Cara.